Hola a todos los prometidos de deuda, bienvenidos a este nuevo video. Hoy este video es la continuación de este super video tutorial de Mercado Pago donde te mostramos cada rincón de la plataforma, de la aplicación para que la puedas manejar como un capo, como un profesional, un verdadero profesional. Hoy te vamos a hablar de cómo tenés que hacer para configurar tu código QR para que quede como un negocio moderno. Hola a todos, bienvenidos a Emprender Mejor y le damos la bienvenida a este gran canal que como siempre Manuel te trae novedades, actualizaciones, te trae de todo lo que ustedes tienen que saber para, ¿sabes qué? Crear o hacer crecer su negocio online. Mi nombre es Victoria y mi gran compañero es Manuel y le damos la bienvenida a este genial canal. Si no están suscriptos, ya, no sé qué están esperando. Acá en el rincón le dan ahí, clic a la campanita, clic a la suscripción, clic en compartir, clic en botón me gusta. Todo, Vic, todo porque eso nos ayuda a crecer y nos da fuerza para hacer muchos, muchos nuevísimos videos. Pero antes te voy a decir algo, Vic. ¿Qué pasó? El otro día caminando por la calle y me dijeron, eh, vos sos el de Finanzas Globales. Ah, ¿me en serio? Claro, hay mucha gente que no sabe que nosotros tenemos dos canales de YouTube, hay uno que es Finanzas Globales y que hablamos solamente y puramente temas económicos y financieros, criptomonedas, un montón de cosas. Los que no están suscriptos al canal, les dejamos también en la descripción un link para que vengan y se hagan amigos y vean ahí de qué hablamos, porque es distinto. Es distinto. La vidra es distinta. Es todo distinto. Usamos la misma ropa, pero usamos como otras personas. Otras personas. Dicho el chivo ese, vamos a este video. ¿Qué vamos a hacer hoy, Vic? Bueno, en el video anterior, que si no lo vieron, se lo dejamos acá arriba, estuvimos viendo cómo nosotros podemos generar nuestro link de pago, pero no solamente eso, sino cómo podemos configurar nuestro negocio para saber cuándo cobrar, qué comisión, si ofrezco cuotas, cómo configurar el nombre de mi negocio para que aparezcan los resúmenes. Entonces, ojo, y nos faltó toda la parte del código QR. Así que hoy les vamos a mostrar cómo ustedes pueden generarlo desde su cuenta de mercado pago, el código QR y cobrar con esto, porque chicos, es el que menor paga comisión. Se me ocurrió una idea, Vic. Como en el video anterior dejamos el link con 10 mangos para que puedan ver la tarjeta de crédito, podemos poner ahora una imagen del código QR mientras hablamos así para que las personas lo puedan escanear y dejarnos 10 mangueras y vean lo fácil y rápido que es. Y también una forma creativa de usarlo, no tiene que estar en persona. No, así que pueden poner pausa. Pausa acá, QR, ponés escanear y clic, paga los 10 mangueras y todos contentos. Ahora sí, seguimos con el video. ¿Algo más? ¿Quedo para la introducción? Para nada, chicos. Vamos directamente a la computadora donde les vamos a mostrar todo el paso a paso como siempre para que no queden dudas, pero si quedan, por favor, en los comentarios nos dejan, nos escriben lo que sea para que nosotros continuemos haciendo toda una serie de videos de Mercado Pago porque es una herramienta que te ayuda, Manuel. Me encantó, Vic, me encantó. Vamos al video. Y ahora vamos a ver el código QR. Cómo nosotros podemos imprimir el código QR para poder ofrecerlo mediante redes sociales, que también eso puede suceder, podemos mandar una foto, o también en nuestro local, en nuestro negocio. Es una de las formas más sencillas que hay y sobre todo cobrar con código QR, una de las formas en donde pagamos menos comisión. Eso, ténganlo bien en cuenta. Tenemos que ir acá a cobrar en tu local y acá tenemos varias opciones, pero bueno, vamos acá a la parte que es configuración, que es imprimir QR. Si nosotros vamos acá, se nos va a abrir esta pantalla y nos va a dar directamente el código QR para poder nosotros colocarlo en nuestro local o poder también ofrecerlo por redes, pues lo podemos guardar como un PDF, pero lo podemos imprimir y lo podemos tener en nuestro negocio para que la gente vaya con el celu, pop, lo escanee y ya pueda realizar el pago. Así que de acá es donde ustedes van a poder obtener su código QR. Acá otra parte en configuración es configurar caja, pueden editar el nombre, pueden ponernos a bueno, emprender mejor, por ejemplo. Y el medio de cobro justamente es el QR, que si ponemos imprimir nos va a llevar a la misma pantalla en donde nosotros podemos imprimir nuestro código. Y acá tenemos lo que es gestión de caja, que esto es gran motivo para otro video. Acá Mercado Pago nos ayuda un poco con reportes y seguimientos para tener un mejor control de nuestro negocio, pero ahora estamos con los links de pago y códigos QR. No los queremos marear mucho, seguramente vamos a hacer otro video sobre esto. Pero bueno, una vez que tenemos todo esto, vamos a guardar. Acá nos pregunta cuánto querés cobrar. Vamos a poner como por ejemplo 100. Vamos a continuar y acá nos dice pedirle a tu cliente que escanee el código QR de tu caja con la app de Mercado Libre o Mercado Pago. Acá tenemos el código QR que acabamos de imprimir de nuestro negocio. Así que lo que vamos a hacer es escanear con el celu. Vamos a entrar a nuestra aplicación de Mercado Pago. Vamos a código QR y se nos va a abrir acá la cámara. Como ustedes pueden ver, se abre la cámara para que nosotros podamos escanear. Lo vamos a escanear y nos aparece acá Emprender Mejor que queremos cobrar 100 pesos. Tenemos dinero en Mercado Pago. También lo podemos hacer con tarjeta de crédito, etc. Así que acá podemos elegir. Vamos por ejemplo a elegir que queremos pagar con Mercado Pago. Pero acá es súper importante que no sé si ven que dice hasta 12 cuotas sin interés. Está al revés porque bueno, pues está el celular al revés. Pero porque nosotros podemos ofrecer cuotas sin interés, que es lo que acabamos de configurar. Entonces la persona si quiere puede entrar, puede pagar hasta ciertas cuotas sin interés, que es lo que nosotros estamos ofreciendo. Vamos a hacer el pago. Ya dice que listo, está todo bien. Y miren cómo justo acaba de cambiar acá en la pantalla. Ya está bueno de hacerlo como todo acá en vivo porque se ve todo. Justamente ya dice que Manuel nos cobró 100 pesos y de paso le sacamos 100 pesos a Manuel de su cuenta de Mercado Pago. Acá dice que se acreditó nuestra cuenta 99,27. ¿Y eso por qué es? Porque claramente nosotros pagamos una comisión por ofrecer el código QR. Pero miren la gran diferencia que acá nosotros estamos pagando 73 centavos de comisión y en el ejemplo que les habíamos mostrado antes habíamos pagado 7 y pico. Es una gran diferencia, pero bueno, son diferentes opciones. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este video. Ya sabemos cómo configurar nuestro link de pago, cómo configurar cuándo recibir dinero, si ofrecemos cuotas sin interés, qué mensaje le vamos a poner en nuestro negocio. Y encima también ya tenemos nuestro código QR para poder colocarlo en nuestro local o también lo podemos pasar. Esto a veces sucede que nosotros vendemos mediante redes sociales y en vez de pasar el link de pago pasamos el código QR. Si sucede, esto es depende de cada uno de lo que quiera hacer con su negocio. Pero bueno, espero que les haya servido mucho este video. A mí me resirvió porque le saqué 100 pesos a Manuel. Así que nada, déjenos un comentario en caso que quieran que hagamos algún otro video sobre Mercado Pago, que nosotros con gusto lo vamos a hacer. Y por favor, ya que estén ahí abajo, suscríbanse a este canal porque ya no me da más la voz de toda la emoción que tengo de poder mostrarles cómo poder hacer esto, que es súper fácil y que les va a hacer traer más ventas. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!